¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, ya estamos de vuelta aquí en las actividades de su canal, Fulito Raccoon28. No se los olvide pasar al canal y suscribirse para seguir recibiendo las exclusivas de su amigo Raccoon, que ya tendremos algunas que si nada más serán para suscriptores. Pero bueno, eso sí se pueden, la verdad, quién sabe. Pero bueno, aquí vamos a seguir. Y pasar al Facebook, Fulito Raccoon28, regalarnos un pulgar hacia arriba, un likecito por ahí. Leeremos y apreciaremos lo que nos escriban ahí, que sean comentarios, sugerencias, consejos y saluditos, también se aceptan. Y pues bueno, hoy les traemos en el canal lo que es el estreno de este juego, de este alfa, que es el Star Citizen, un juego bastante, bastante esperado para este año 2016 y bastante pesadito. Podemos ver aquí, por ejemplo, yo lo estoy jugando en 1080 y con Very High, pero no puedo jugar a 2K o a 4K porque se me alenta mucho, o sea, se me pausa, se me llegan a bajar hasta 20 los frames. Entonces no me gusta, no sé si es por la optimización, no sé si realmente quiero una máquina demasiado, demasiado, demasiado buena. Pero bueno, vamos a jugar con lo que tenemos. Y pues bueno, les doy un recorrido por aquí. En Universe tenemos lo que son dos opciones, que son dos puertos para interactuar con algunos otros jugadores, que ya lo veremos en otro gameplay. El de hoy nada más es como introducción para que vean más o menos de qué va. Y pues bueno, están esos que nos han desarrollado para el alfa, como quien dice. Y pues bueno, voy a empezar a andar ahí en tercera persona, en primera persona, etc, etc, etc. Lo grandioso de esto es que el desarrollador que es de Robert Space Industries quiere hacer un universo persistente. ¿Qué quiere decir un universo persistente? Que se mantenga por sí solo. Entonces es un proyecto muy ambicioso, la verdad. Y pues hasta ahorita, pues lo que he estado viendo está bastante bonito. Es la verdad. No ya, o sea, espero, espero bastante que ya salga completo. Seguimos aquí por Electronic Access, perdón. En Electronic Access tenemos lo que es el, la Arena Commander y este que no nos permite, que todavía no está, se me hace que he puesto, pero en el Arena Commander tenemos lo que son tres opciones, que es entrar en una arena. Por ejemplo, este dice, flight a custom mission with your friends or with thousands of potential friends and foes connected vía asiedo con replay, algo así. Bueno, es como un ya, un medio juego en comunidad. El drone dice, haunt your skills versus cutting edge and drones program. O sea, es como un un una escaramuza, un, un deathmatch entre, entre naves ahí para, para aumentar tus, tus, tus habilidades. Esto es para que son tutoriales, para aprender a manejarlo, que si ves, se necesita bastante. Ahorita les voy a enseñar lo que es el, el, el tablero. Que lo podemos ver aquí en, en opciones. Ok, vending. Aquí está. Esto es para volar. Todo esto lo necesitamos para volar. Que yo creo que con un poco de costumbre y con un proyectillo que tenemos ahí, se nos dará, se nos hará un poquillo más fácil. Tenemos también en pie. O sea, podemos andar fuera, fuera de la nave. Podemos tener nuestro propio rol en el, en el, en el juego. Así como en, en el universo persistente podemos tomar varios, varios roles. Como son de transportador, de, de cazarecompensas, de, de lo que se nos ocurra. Y pues bueno, vamos a entrar a lo que es el hangar. El hangar es un lugar que te, que te ejecuta, o sea, es donde guardas tus, tus naves, tus paquetes que has comprado. Yo hasta ahorita tengo dos naves, que es una, la Constellation y una Mustang. Que es esta, la que está aquí enfrente. Es la Mustang. Que se dedica más como a combate y a, no sé si tiene algo de exploración, un paquete de exploración. Porque aparte de que tiene la nave, puedes ponerle varios paquetes. Eh, la mía, la Constellation, como, como, este, como se podría decir, como, como cooperé en el desarrollo. Porque sí, sí di bastantillo para, para poder tener acceso. Y, pues, bueno, me voy a tener acceso a la beta. Voy a tener acceso a algunos créditos ya en el juego, como tal. Y a ver, déjenme ver si puedo ponerlo. Ahí está. ¡Au! Ese es nuestro monillo. Ahí está. Señor Raccoon. Como les decía, esta es mi, mi nave, la Constellation. Es una configuración básica. No le compré ningún paquete. Es una nave bastante grande. Es una, pues, diría yo que mediana. Tengo ganas de otra. De ese mismo, de ese mismo vuelo, ya, pero dedicado a puro transporte. Y al fondo, acá, podemos ver lo que es la, la Mustang. Primero les voy a mostrar la, la Constellation. Ahí está. La que está ahí es la Mustang. Pero primero vamos a mostrarles la Constellation. Que es la que, con la que más me identifico por mi, pues, ya ven, mis gustos de simulación por, por el transporte. Bueno, ahí el, por el, por los juegos que tenemos en el canal. Y, pues, esta es la que, la que me convenció el paquete. No está tan caro. Bueno, no estaba tan caro cuando lo compré, cuando lo adquirí. Pero ya para ponerle un poco más y tener un poco más de cosas, ya sale bastante, bastante, bastante cariñosillo. Porque sí, en pre-alpha es, es de cooperar. O sea, en alfa es de cooperar para que se desarrolle el juego. Ya lleva muchísimo juntado. Esperemos que lo saquen bien y saquen bien. Una buena optimización, la verdad. Que sea un muy buen juego. Hay otro parecido a este, pero no tiene la capacidad de, de tercera persona. O sea, de primera persona y andar ahí. Eh, ya hablaremos del otro. También lo, también lo tenemos en el, en nuestra biblioteca. Pero no, no los he querido jugar por el, por mi cockpit que quiero diseñarle para las, los simuladores de naves espaciales. Porque si lo ven, a poco no se les antoja a volarlo. ¿Dónde? Ay, qué mal. Esperemos que se pueda customizar. Vamos a entrar para que la venda desde adentro. Los invito a que pasen a mi nave. Todavía he estado pensando el nombre. Para, para bautizar esta nave. Y aquí está el interior. Este es el, 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 como se llama el puente. La sala de mandos. Y ahí está, desde aquí se vuela. No sé para qué sirven los otros dos asientos. Pero esta consolation es para albergar a, a más de un tripulante. Es lo que les decía en algunos otros gameplays. Que queremos, ah, hacer nuestra propia tripulación. Con esta Ania. Que ya nomás que tengamos la posibilidad de conseguir otra máquina. Que sea capaz de cargar este. Y, pues, sumergirnos. Lanzarnos al espacio profundo. A ver. La vez pasada me atoré aquí. La verdad no supe ni cómo salir. Vamos a usarlo. Ay, ay, ay. Ay. Ahí estamos, ahí estamos. Eh, eh. Órale, carnal. Órale. A ver. No podemos prenderla, no. O no sé cómo prenderla. Pero bueno. Este es el, el puesto de, de pilotaje. Pueden ver. Este, se ve bastante bien. Pudiera verse un poquito mejor en 4K y esas cosas. Pero, no sé. A ver si pueden hacerlo mejor con la optimización. O ya pensaremos en buscar una actualización de la máquina. A ver. A ver. Se sale con el F. Pero, no se quiere salir. Salte. ¿Por qué no te sales, mono? Miren. Ay. No sé si estoy leyendo mal. O sea. Pero, observen. Dice. El F es interact. Use. Este es en, en a pie. Vamos a buscarlo en el vuelo. Ya estando aquí. Y dice. Interact. Strafe. Down. Exit. Sit. O sea. Salir del asiento. Digo yo, ¿no? Tendremos que darle la vuelta. Ok. Strafe. Forward. Strafe. Down. Es, hay que salir de aquí del. Del asiento. A ver. Giramos para los lados. Strafe. Down. Down. Ja, ja. Vamos. Bájate. Bájate. Ok. La cuestión. ¿Por qué no se baja? O sea. Bueno. Mientras les se los muestro por afuera. Ahí está. Eh. Está enorme. Y eso que hay mucho más grandes. O sea. Muy grandísimas. A ver si podemos pasarles algunas imágenes después. De lo que es el. La relación y escala de las naves. Que es. Que hay inmensas. O sea. O sea. Hay como plantas de extracción de minerales. O sea. Cruceros de batalla. Hay muchísimas cosas. Pero. O joven. Bájese del asiento. ¿Sí me escucha? Bájese del asiento. Ay. Santa madre. Salte. 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 Ajá. Con un demonio. A ver. Con este. Con este. Con este. Este. Ajá. Sí. Excelente. Pensé que aquí nos íbamos a quedar todo el rato. Pero. Logramos salir. Y vamos. Vamos a recorrer todo lo que es. De hecho hasta se puede interactuar con todo. No sé ahorita en lo que se puede interactuar. Pero se puede interactuar con todo lo que es el. La nave. Este es el área de carga. Aquí podemos llevar cualquier cosa. Que nos lo permita pues. Como se pueden dar cuenta. Es para. Para exploración esta nave. Es para. Tiene sus paquetillos para ponerle cosas. No sé. Ahora, ahora, ahora. Torretas. Este. Áreas de carga más grandes. Etc. Etc. Ahora, ahora, ahora. Vamos a. Bajar. Por aquí. Y este es el área de carga. Está bastante amplia. No sé qué tanto podamos llevar. Pero podemos. Hasta. Hasta si quieren. Vamos a abrirla. Ahí está. No, hombre. Qué chulada, cara. Qué chulada. Está bastante bien. Bien hecho. No sé si sea. La mejor optimización. Que se pueda obtener. Pero. Pues bueno. Esperaremos a que se desarrolló. Un poco más. Más óptimo. Con el tiempesillo. Antes de su salida. En esto es alfa, alfa. Ahí está. La constellation. Que próximamente le bautizaré. Le pondré un nombrecito. Bonito acá. Dedicado para. Para nuestro canal. Hasta ver si le podemos poner el logo. No sé. Quién sabe. Y bien. Vamos a ver la Mustang. Corre, corre, corre. Tenemos un yipecito ahí también. Que viene con el hangar. Lo he visto en todos los hangares. Hasta ahorita. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Es preferible tener. Lo que son este. Joysticks. Para ir regulando. Porque. Ay, ay, ay. Ay, caray. Porque se maneja medio raro. Bueno, ya estamos aquí. Ya lo. Pondremos nuestro simulador. Ya un poco más. Más ad hoc. Con esto. Pero aquí la podemos ver. Eh. No, hombre. Qué chulada. Qué chulada de cosa esta. Una Mustang. Son como. Son paquetes básicos. Recuerden. Yo solo lo conseguí. Nada más para tener acceso a la. A la alfa. A la beta. También. Por dónde se entra aquí. Aquí. Vamos a entrar a nuestro Mustang. A ver. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ay, caray. Ay, caray. Aquí está. Falta. Corregir algunas cosillas. Digo. Problemas de textura. No sé. Si me fijan. Este es muy diferente. Tenemos ganas de un joystick. Si no. Pues hacemos el de nosotros. La verdad. Podemos prenderla. No. Bueno. Eso será en el. En el próximo gameplay. A ver. Que será por afuera. Andale. Ahí está. Eh. Preciosidad. De la besita. Eh. La verdad. Eh. Hombre. Hombre. De ganas. Ya volaron en el universo persistente. Para ver qué tal. Para ver qué tal está. Pero bueno. A ver. Vamos a cambiar de. Perspectiva. Ahí está. El monillo. Todo brilloso. Esperemos mejores texturas después. Pero bueno. Y bueno. Ese es. Ese es mi. Mi. Mi hangar. En la próxima les mostraré. Lo que es mi otro hangar. Porque hay que meterse a. A la página. De Robert Space Industries. Para. Ay caray. Ay caray. Ay perdón. Ah. Pequeños errorcitos. Eh. Digo. Pues es alfa. Es alfa. Brinca. Au. Mira. Agua. Y pues bueno. Ese. Fue. Mi. Mustang. Que ya la veremos después. A ver si podemos volarla. Y. Mi. Constellation. Excelente. Después les mostraré lo que es el. Como les digo. Los otros hangares. Porque hay cosillas allá. Como. No sé. Puentes. Y. Centros de comando. Y algunos regalillos que nos dieron. Que están ahí esos. Una pecera sin nada. Y un postercillo ahí. Medio macuarrancillo. Vamos a ver. Porque vean. Ahí están. Nuestra pecerita. Con animalitos extraños. No los había visto. Y esta. Que es la. De la. Constellation. Estos son los paquetes que. Que les decía yo. A ver. Ahí está. La. Taurus. Andrómeda. Aquila. Y Phoenix. Se me hace que tenemos la. Andrómeda. O la Aquila. No. Creo que es la Andrómeda. Creo. No sé. ¿Qué es esto? Unit Empire of Earth Saving Bond. Ah. Tenemos un bono. Agua. Todo lo que nos dieron. También tenemos aquella otra cosilla. Pero bueno. En sí. Esto es mi hangar. Espero les haya gustado. El Star Citizen. Y si alguna vez. Andan por ahí. En el espacio. Cuando salga esto. Espero encontrarnos. Y poder. Hacer migas. Hay que hacer migas. Viva la paz. Hay que hacer el amor. Y no la guerra. Au. Bueno. Pues en fin. Y bueno. Este. Ya. Ya una vez mostrado. Lo que es básicamente. Mi hangar. Uno de los hangares. Con mis dos naves. Ya después. Pasaremos a los que son. Los. Los entrenamientos. De vuelo. Para que vean más o menos. Cómo se ve. Y cómo se juega. Sí. Pues bueno. Yo creo que ya con esto. Sería más que suficiente. Para que lo vieran. Y pues bueno. Recuerden pasar al canal. Suscribirse. Para seguir recibiendo. Sus exclusivas. De ese amigo. Y basar lo que es al face. De ganarnos un pulgar hacia arriba. Un likecito. Que nos agradaría bastante. A su servilleta. Y a su amiga Ania. Y pues bueno. Ahora sí. Ya sin más por el momento. Pues no me queda más que. Darles las gracias por verme. Desearles que estén bien. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.